Me asusto cuando oigo que tienes que entrar, digamos, algún día en prisión y tantos otros tienen que entrar en prisión, cuando me parece que fue ante ayer, se supo que Pedro Varela, reconocido y autopresentado neonazi, había pasado un mes en la cárcel, porque resulta que los tres meses a que se le condenaron eran demasiados, un mes en la cárcel, o cuando pienso que los que hace años ya atacaron a personas que estaban allí en un acto cívico blanquerna en Madrid, resulta que se les condenó, pero los jueces pensaron que era problemático para ellos y sus familias entrar en la cárcel, lo cual no piensan con los catalanes que están ahora mismo en la cárcel sin prueba ninguna, sin nada, sin protección alguna. O sea que es muy tremendo lo que cuentas y lo que acabaremos viendo todavía esta mañana. Gracias por estar aquí todos. Voy a presentar a Ariadna Suari, es miembro del grupo de aboyo a Baltonic, que hoy afortunadamente todavía sigue en libertad. Baltonic es el nombre artístico de Josep Miquel Arenas, que nació en Zapobla, un rapero mallorquín. El 22 de febrero de 2017 fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la corona por el contenido de sus canciones. El Tribunal Supremo ratificó la decisión el 20 de febrero del 2018. Hoy, 24 de mayo de 2018, se terminaba el plazo para que Baltonic ingresara en prisión. Ha tomado la decisión de irse de España evitando su ingreso en prisión. Yo me alegro muchísimo. Va a hablar Ariadna Suari. Bueno, buen día, Egunon, buen día. Muchas gracias a la eurodiputada del BNGA, Ana Miranda, por invitarnos aquí, por darnos voz. Desde el Grupo de Apoyo-Libertad, Baltonic, queremos dar las gracias a todos los asistentes también. Ojalá estuviera otra persona aquí con nosotros, pero la injusticia española no nos lo ha permitido. Bueno, voy a hablaros del Grupo de Apoyo. El Grupo de Apoyo se creó en 2017 en Mallorca como muestra de solidaridad a Baltonic y también para denunciar la represión actual del Estado español, concretamente a lo que atañe a la libertad de expresión y a la libertad de creación artística. Bueno, como ha dicho el señor Terry Cabras, el año 2012 la Policía Nacional arresta a Josep Miquel Arenas, a Baltonic, que tiene en ese momento 18 años y lo acusan de enaltecimiento al terrorismo, delito de odio, incitación a la violencia e injurias a la corona. Todo esto por el contenido de sus canciones. Bueno, y entonces a partir de ese momento, desde los 18, como medida cautelar se le aplica la retirada inmediata de su pasaporte. Cinco años más tarde, Baltonic es condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de prisión, con la posterior ratificación del Tribunal Supremo y la inadmisión a trámite del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional. La pregunta clave es por qué en el Estado español una persona puede ir tres años y medio a prisión por las letras de sus canciones. Por qué en Europa, que supuestamente se promueve como... promueve el respeto de la dignidad humana, de la libertad, de la democracia, de la igualdad, del Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, pues por qué una canción de rap puede suponer prisión en Europa, en el año 2018. Bueno, en el caso que nos ocupa, la forma como entiende la libertad de creación artística del Estado español se ha demostrado que es más propia de dictaduras y de régimen... de la libertad de creación artística del Estado español